ya tienes de ganar las monedas por cita yo no gran puta lambe mi polla negra gigante maldita puta saco no hagan spam gente no hagan spam no hagan spam dejen a todos comentar dejen a todos comentar mientras más likes mientras más más likes des más oportunidad tienes de ganar vuelvo y repito mientras más likes des más oportunidad tienes de ganar hola promoción todos de la promoción somos ingenieros y médicos cae todo especial qué hermosa me quiero chutar la vagina muy rico a tu vieja faltan tres minutos faltan tres minutos no puedes con mi gampi mis oídos mierda esa es mi pichula pasa no el cóndor pasa mientras más rosas de más oportunidad mientras mi más turba y la pinga pinga pa tu culo sin empa tu foto chúmpame el pene mientras más likes des mientras más likes des más oportunidad tienes de llevarte gracias rodriguez gracias gracias sabes tocar también saxo no con ten cuatro perra mientras más likes des falta dos minutos la de perrolla falta dos minutos para que te llegue mientras más likes gracias por compartir mar gracias por compartir mientras más likes des mientras más likes des mientras falta un minuto cosas por eso no cachas ¿qué otro instrumento más tienes? el teclado el teclado Falta un minuto y medio, un minuto y medio, todos denle tatot, todos denle tatot a la pantalla Todos tatap, todos tatap, todos tatap, todos tatap, el que tiene más tatap, el que tiene más tatap, el que tiene más tatap se va a llevar las monedas ¡Qué hermosa! Mientras más tatap, te vas a llevar todas las monedas que están ahí, mientras tengas más tatap, vas a tener más oportunidad si das tatap Más, un minuto, un minuto, un minuto Más oportunidad vas a tener si ganas Más oportunidad vas a tener Mientras más Mientras más Mientras más Mientras más Mientras más 10, 9, 8, 7, 6, 2, 1, ¿Quién se llevó? ¿Quién se llevó? ¿Quién se llevó? ¿Quién se llevó? Ya te hicimos ganar, ahora en Grie nos queremos chatas culonas, entiende chatas culonas.